En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarre el alma, hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Si Dios a mí me pidiera que aleje de ti mi amor Yo le diría llorando, eso no puedo Señor Si Dios a mí me pidiera que aleje de ti mi amor Yo le diría llorando, eso no puedo Señor Adiós dijo la paloma, adiós bendita en su nido Adiós dijo en su gemido para siempre, adiós, adiós Adiós dijo en su gemido para siempre, adiós, adiós Nadie se mire que yo, nadie se mire que yo, venga a recoger mi prenda Dueños hoy puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Dueños hoy puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Te quiero como a mis ojos, te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a los míos, porque ellos te conocieron Pero más quiero a los míos, porque ellos te conocieron La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz lo he nacido Y enséñame a ser feliz porque infeliz lo he nacido La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea